Conmoción en Barcelona después de que un hombre haya fallecido durante la madrugada del domingo tras ser disparado con arma de fuego en la calle Fluvia del distrito de San Martín. Estábamos reunidos y se escuchó dos disparos pensando que era petardo, pero no, se escuchó tan claro que no era nada de petardo. Entonces mi cuñado salió bajo porque esperamos un amigo, pero no, no era él. Y entonces ya estaba la gente, estaban llamando a la policía, a las ambulancias. Los Mossos de Escuadra recibieron el aviso cerca de las 3 de la madrugada de que un hombre había sufrido una agresión con arma de fuego. A partir de ahí se desplazaron diversas dotaciones a la zona, donde encontraron a la persona herida. Ya calculamos que no hubiese sido un petardo, que hubiese sido un tiroteo. Y nada, coordenando toda la zona a los Mossos y para adelante. Empezaron a decir los Mossos que buscaban a dos chicos en patinete, al principio con moto, y ya había secado la cosa. Estaban buscando por los coches, en plan, lo que hacen ellos. Finalmente, la víctima murió después de ser atendida por los servicios del sistema de emergencias médicas y los Mossos han abierto una investigación para aclarar los hechos e identificar al agresor.